Como ustedes mismos escucharon, pues Estados Unidos, como siempre, ayudando a los países. Y no solamente eso, sino como mencionaron, a nivel de bases militares, porque les encanta tener bases militares por todo el mundo, incluyendo Colombia. Independientemente de todas las mejoras que se le quieran hacer, digamos, a nivel del funcionamiento del Canal de Panamá, hay un aspecto fundamental. Y es que, imagínense, una concesión de 50 años. Claro, ellos dicen, venga, mijo, yo les ayudo a construirlo, les doy el dinero, pero pues las ganancias y la administración la tengo yo por 50 años. Si ya bien sabemos, los chinos tienen una mano de obra muy económica, le pagan muy mal a sus empleados, los explotan de manera contundente, y entonces, no, no inventen, esto suena terrible, es una muy mala idea. ¿Qué hubo, mijos y mijas? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya lo sé, andaba perdida en este canal. Muchachos, la vida de adulto en este país, bueno, y en ningún país, no es fácil, pero en este todavía más complicado. El ritmo de vida es bien acelerado, y de verdad que por más que he intentado, inclusive hasta no puede ser en vivos, tampoco en el otro canal en algunos días, es que uno como que soluciona un problema y aparecen dos, o sea, a ver. Y justamente, para seguir hablando de problemas, quiero que me acompañen a ver el siguiente video que tiene como título. Se inaugura el nuevo canal chino que aplastará al corredor mexicano. Muchachos, esto suena como que alguien quiere pelear, pero pelear en el buen sentido de la palabra, tranquilos, pelear en el sentido comercial. Y es que para nadie es un secreto que China literalmente se quiere comer el mundo. ¿En qué aspecto? En el aspecto del mercadeo, ellos se hicieron expertos en copiar y reproducir todo de manera más económica y de manera rápida. Por eso es que empresas chinas han surgido a un nivel muy grande. Y también recordemos que China es el eterno enemigo también de Estados Unidos. ¿Por qué? Por temas económicos. Y bueno, hay otras cuestioncillas por allí, geopolíticas y en fin. Pero el punto aquí es que vamos a hablar del Istmo de Tehuantepec o el corredor interoceánico que se está construyendo en estos momentos en México, que pretende cumplir una función similar, pero inclusive mucho más grande, a la que cumple el canal de Panamá. Es decir, desplazar de un lado del océano al otro lado del océano. La ubicación geográfica de México es fundamental. O sea, la verdad es que ellos tienen doble costa y esto los hace un país muy atractivo para que sean ellos los únicos que controlen en su totalidad este paso de las mercancías. Ahora se haría de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Además de recordar que el canal de Panamá también anda en crisis y se está secando, literalmente. Así que estoy curiosa de ver este canal de China y que ahora está en competencia con el canal de México. Ahora, no se me preocupen que yo, como siempre al final, les daré mi opinión. Y ya tengo una por aquí que es bien importante y todavía ni siquiera he visto el video. Así que sin más, no fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, es muy sencillo. Y no les cuesta nada. Déjense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, empecemos porque estoy segura de que esto se va a poner muy bueno. Hagámosle a ver. ¿Conoces el canal de Panamá? Antes de empezar el video, se me olvidó de mencionarles que estamos viendo este video del canal de Mapeando. Para que vayan y dejen su apoyo, mijos, también. Se me olvida a veces todo lo que tengo que decir. ¿Te imaginas un nuevo canal que conecte a los dos océanos? Pues China está trabajando en ello. Sí, así como lo escuchas. En este video te contaremos todo lo que necesitas saber sobre este ambicioso proyecto y el país de donde se construirá. ¡No te lo pierdas! América Latina es una región culturalmente rica y diversa. Está compuesta por 23 países de habla hispana y 4 de habla portuguesa. La región también incluye una variedad de culturas, tradiciones y lenguas. La mayoría de los países de América Latina tienen una economía mixta, con una combinación de sectores privados y estatales. Muchos de los países de la región también tienen una cuota significativa de la población en la pobreza. El proyecto del que hablaremos el día de hoy podría traer un gran cambio a la región. El canal de Panamá es una importante vía de transporte marítimo que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El canal permite a los barcos una ruta más corta entre el este y el oeste de los Estados Unidos y Asia, lo que reduce el tiempo de viaje en comparación con otras rutas. Esto ahorra tiempo y dinero a los barcos que lo utilizan. El canal también es útil para el comercio internacional, ya que permite que los barcos transporten mercancías entre los dos océanos de manera más eficiente. El canal de Panamá también es un destino turístico popular. Los turistas pueden ver las enormes esclusas, el lago Gatún y la selva tropical durante un crucero a través del canal. Esta es una de las principales vías de comunicación marítima en el mundo. Estados Unidos ha tenido una influencia significativa en el canal desde su construcción a principios del siglo XX. Esto se debe a varias razones. Primero, Estados Unidos fue el principal impulsor de la construcción del canal. Estados Unidos financió una gran parte de la construcción del canal y también proporcionó la tecnología necesaria para completar la tarea. Además, Estados Unidos tiene derecho de usar el canal bajo el Tratado del Canal de Panamá. El tratado otorga a Estados Unidos el derecho de navegar por el canal, así como el derecho de tener una presencia militar en la zona. Esto significa que Estados Unidos tiene una influencia significativa en la seguridad y el control del canal, algo que a China no le gusta y por este motivo, además del económico... Esperen porque necesito hacer un comentario que no espero más. Tiene que ir en este momento y es que, como ustedes mismos escucharon, pues Estados Unidos, como siempre, ayudando a los países, entre comillas, no, en realidad no. Metiendo la cucharada. ¿Pero ustedes qué creen? Que lo hizo porque era muy buena gente y quería ayudar a la gente de Panamá. Panamá que también hacía parte de Colombia. Pues no, señores. La verdad es que hay mucho que ganar detrás de esto. A nivel económico. Y no solamente eso, sino como mencionaron, a nivel de bases militares. Porque les encanta tener bases militares por todo el mundo, incluyendo Colombia, que es uno de los países que más bases militares estadounidenses tienen. Ya saben ustedes esas cosas curiosas que hay que mencionar. ¡Sigamos! ¿Quiere realizar el suyo propio? ¿Sabías que el canal de Panamá es considerado una de las maravillas de la ingeniería moderna? Y con razón. Este canal ha tenido un impacto impresionante en la economía mundial y al permitir que los barcos de mercancías naveguen desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, sin tener que dar la vuelta al continente americano. Esto ha reducido los tiempos de transporte y los costos de manera significativa, lo que ha permitido la expansión del comercio mundial. Además, el canal de Panamá ha impulsado la economía de Panamá y la región general. ¿Sabemos de por qué los barcos no viajan a través del mar de Hosses o el pasaje de Drake? Debido a los fuertes vientos, corrientes y mares turbulentos. Estas condiciones meteorológicas son muy peligrosas para los barcos de tamaño medio y grande, y hacen que el navegar por el paso sea extremadamente difícil. Además, el paso está rodeado de icebergs, lo que significa que es más difícil navegar por el paso. Esto hace que los barcos se vean en la necesidad de pasar por el canal de Panamá. Los que utilizan este paso para transportar productos son Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. También países asiáticos, como Corea del Sur y China. Pero, ¿y si hubiera otro canal? Esto es lo que planea hacer China para lograr que la región avance y, por supuesto, obtener beneficios propios también. A pesar de que hay tres posibles puntos para construir pasos, como lo son el Istmo de Tehuantepec en México, las estrechas extensiones de tierra en Nicaragua a ambos lados y el ya realizado en Panamá. Este último era la parte más angosta de las tres, con tan solo 80 kilómetros de tierra entre ambos océanos. El Istmo de México es de 200 kilómetros y la ruta de Nicaragua es de 153 kilómetros. Este último sería el elegido por China para construir su propio canal. El problema del canal de Panamá. Su anchura. Los barcos demasiado grandes se les dificulta pasar por el canal de Panamá debido a su reducida anchura. El canal fue construido hace más de un siglo con un tamaño que en ese entonces fue considerado suficiente. Sin embargo, el aumento en la dimensión de los barcos, en particular de los buques de carga, ha hecho que el canal sea cada vez menos práctico para el transporte de mercancías. El gobierno panameño quiere llevar a cabo iniciativas con el objetivo de ampliar el canal y también para mejorar la infraestructura, como la construcción de un nuevo sistema de escaleras. Miren, esperen porque hay que decir algo también. Independientemente de todas las mejoras que se le quieran hacer, digamos, a nivel del funcionamiento del canal de Panamá, hay un aspecto fundamental y es que tenemos que tener en cuenta que este canal de Panamá funciona con agua dulce, que es justamente una de las principales razones por las cuales se encuentra en crisis. O sea, no tiene suficiente agua para funcionar al nivel que lo solía hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, por más que digas, ay, le voy a mejorar la estructura, le voy a hacer esto aquí, le voy a hacer esto allá. No, si no hay agua, no hay agua. Si no hay agua, no va a funcionar de la manera que tendría que funcionar, muchachos. Nuevo sistema de dragado, mejoras en la navegación y la modernización de equipos. Estas iniciativas aumentarán la capacidad del canal y mejorarán su seguridad y eficiencia. Pero el que planea hacer China desde cero es mucho mejor porque tiene ya una vista en los barcos del futuro, que serán mucho más grandes. A la empresa HKND se le ocurrió esta idea de construir un canal a través de Nicaragua. Y en el 2013 inició negociaciones con el gobierno salvadoreño para poder construir esta obra. Este mismo año, Nicaragua otorgó a esta compañía una concesión de 50 años de construir el canal y operarlo con el potencial de extender el contrato. Imagínense, una concesión de 50 años. Claro, ellos dicen, venga mijo, yo les ayudo a construirlo, les doy el dinero, pero pues las ganancias y la administración la tengo yo por 50 años. Ah, ¿qué opinan ustedes al respecto de este tema, muchachos? ... por otros 50 años. En el caso de que todo se dé, se le proporcionará a China un siglo de control sobre los lugares más importantes del planeta para el comercio internacional. También se dijo que el proyecto costará alrededor de 40 mil millones de dólares. También el plan creará en el país de Centroamérica 250 mil empleos nuevos. Esto podría permitir que Nicaragua... A ver, a ver, a ver. ¿Empleos nuevos de qué calidad? Porque es que si ya bien sabemos, los chinos tienen una mano de obra muy económica, le pagan muy mal a sus empleados, los explotan de manera contundente, y entonces, ¿será que sí se van a ir a pagarle de una manera digna a los trabajadores de Centroamérica? Nicaragua se convierte en un país de primer mundo. Lo negativo de esto es que alrededor de 100 mil nicaragüenses tendrán que ser reubicados por vivir en los lugares donde se pasará el nuevo canal. Olvídate. Además, claro de que sus tierras serán expropiadas para que la empresa pueda construir en ese territorio. Este canal pasará por el... ¡No! No inventen, esto suena terrible. Es una muy mala idea. No solamente porque tienen que expropiar a estas más de 100 mil personas, sino porque les acabo de decir que también los van a explotar para que tengan una mano de obra barata. O sea, esto suena un poco inalcanzable. De pronto y lo hacen, uno nunca sabe, pero ya ha. Lago de Nicaragua. Es un lago de agua dulce ubicado en Nicaragua. Es el lago más grande de Centroamérica y el segundo lago más grande de América Latina después del lago Maracaibo en Venezuela. El lago es el hogar de cerca de 300 especies de peces, algunas de ellas endémicas, como el siluro de Nicaragua. El lago también alberca la mayor reserva de agua dulce del Caribe y es sitio de algunas de las mejores pescas deportivas del mundo. El lago es una importante fuente de agua para Nicaragua y también es usado para generar energía hidroeléctrica. Una construcción de un canal en este afectaría a toda la vida que hay acá, sin contar que hay muchas posibilidades de que se desparramen productos que pueden afectar el ambiente. Todo esto podría impactar demasiado en el lago. Si se construye el lago, hay que tener en cuenta que es muy probable que este lago tan importante se pierda. Numerosos accidentes han ocurrido en el canal de Panamá y todos estos pueden ocurrir en Nicaragua. A pesar de lo negativo que sufriría en el medio ambiente, sin dudas sí tendría un gran impacto en este país. La economía de Nicaragua se ha desarrollado lentamente durante los últimos años, gracias a un aumento en la inversión extranjera directa y una reforma económica progresista. La agricultura es el principal sector económico, aportando alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, PIB, seguida por el turismo y la construcción, los servicios financieros y el comercio. La inflación es moderada y la pobreza se ha reducido significativamente en los últimos años. El país está en vías de desarrollo y ha experimentado un crecimiento sostenido desde el 2012. Es que miren, no se trata de decir ¡Ay, es que somos unos envidiosos! ¿Y queremos que únicamente le vaya bien a México? No, 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 no. Se trata de, por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? Siempre estas compañías extranjeras viendo cómo pueden utilizar los recursos naturales exprimirlos y sacarles provecho al máximo, después irse cuando ya no haya más o hayan cumplido su cometido o simplemente, pues, no les importe. Sino es el tema de ver las condiciones, que hayan unas condiciones que de verdad garanticen un gana y gana, ¿sí? Porque qué bueno que le esté yendo bien a Nicaragua, nos tiene que ir bien a todo el continente americano. Y me refiero a norte, centro y sur. Sería excelente si tuviéramos la visión del general Simón Bolívar de decir, bueno, Latinoamérica. Y no solo Latinoamérica, sino el continente americano unido. Pero, pues, ya saben, hay otras diferencias por allí económicas y políticas y demás. Qué bueno que le esté yendo bien a Nicaragua, pero, repito, hasta qué punto sería beneficioso dar los recursos preciados, muchachos. Preciados como el agua. Porque, como dice el presidente Petro, la próxima guerra no va a ser por petróleo, sino por agua. Hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, Nicaragua todavía sufre una baja de inversión en la infraestructura, una escasa diversificación de la economía y un bajo nivel de educación y una economía informal que aún es muy grande. Así que este proyecto sería de gran beneficio para esta nación. El Canal de Nicaragua es un proyecto de construcción de una nueva vía interoceánica que se conecta con los océanos Pacífico y Atlántico, a través de Nicaragua. El proyecto está siendo llevado a cabo por la empresa china HKND Group, bajo un acuerdo de asociación con el gobierno de Nicaragua. El proyecto comenzará construyendo dos puertos en cada lado del canal. Al final, se convertirá en una importante fuente de ingresos para el país, generando miles de empleos y una gran cantidad de inversión extranjera. El Canal de Nicaragua será una importante competencia para el Canal de Panamá, ya que puede ofrecer tarifas más bajas y una mayor capacidad de navegación. Pues miren, yo no sé si sea verdad o no que se pretenda realizar este proyecto del Canal de Nicaragua. De pronto puede estar solamente una idea o de pronto puede ser un proyecto que sí se haga conciso y se lleve a cabo. Pero lo que yo sí les puedo decir es que el Istmo de Tehuantepec o el Interoceánico en México es una realidad. Esa sí es una realidad. Y la realidad es que muchos mexicanos se van a beneficiar, especialmente los que van a estar ahí. No solamente los que están ahí en la zona, sino todo México, porque, claro, llega más inversión extranjera y el país va tomando fuerza y se van caminando hacia una potencia mundial. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que exista un gobierno que sea, pues, ya saben, defensor de la soberanía y que realmente se preocupe. Se preocupe para que existan las condiciones de balance, ¿no? De que se le gane dinero y sea bueno. Y no solo que haya trabajo, sino que haya trabajo digno. Pero cuando de pronto estas condiciones no se están asegurando porque solamente quieren beneficiar a los empresarios, pues ahí es cuando viene el tema de gobiernos neoliberales, de la pobreza. Aunque yo sé, yo sé que Nicaragua en estos momentos es un país que parece ser, según lo que están contando aquí, y va muy bien direccionado en muchos aspectos. Así que, digamos que ojalá que se den los proyectos que le beneficien al pueblo de Nicaragua y que les traiga cosas buenas. Pero siento que no es necesariamente una cuestión de competencia entre México y Nicaragua, donde China está colocando los recursos, porque también China ya está invirtiendo en gran medida en México. Lo que les quería decir al comienzo es que independientemente de cualquier lugar que se hablara, que se quería poner este canal de China en cualquier parte del mundo, México tiene algo excepcional con respecto a los demás países del mundo. Es bueno y malo. Lo podemos ver desde las dos caras de la moneda. Y es que se encuentra justamente siendo el vecino del país más consumidor del mundo, donde reina el capitalismo, aquí en donde vivo yo, en Estados Unidos. Y eso es una parte fundamental, porque razones como esas son las que hacen que en México haya el Near Shoring, que es justamente esta relocalización de las compañías de China hacia México, que si bien, bien es cierto, se pueden hacer algunas, pues no todas, y razón por la cual se necesitaría el ritmo de Tehuantepec, pero que confirma que pues México es una parte fundamental en este proceso de comercialización de los chinos. Ahora, México tiene otra ventaja, no quería tampoco que se me olvidara mencionar, y es el tratado del T-MEC, este tratado que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, por ser América del Norte, en la que no tiene que pagarle aranceles. Entonces a China le conviene muchísimo que sus puntos de entrega o de fabricación sean en México para no tener que pagarle más a Estados Unidos, porque le gana por los dos lados. Uno, por los aranceles, y dos, porque entonces ya no tendría que desplazar toda su mercancía, que también genera obviamente un gran costo o le incrementa el costo, ¿no? Entonces definitivamente China ve bastante ventaja con tener buenas negociaciones con México, seguramente también con Centroamérica, pero repito, pues ahí México está más cerca, más cerca y este nivel de distancia representa dinero y buenas relaciones geopolíticas. También recuerden ustedes que en estos momentos México es el principal socio comercial de Estados Unidos y esto también es una pieza fundamental en todo esto. Aquí hay que combinar un poquito de economía, geopolítica, política, geografía, uno de todo, así que, pues mis queridos, ¿cómo ven ustedes esta competencia? Yo siento que la competencia sana es buena, pero que sin duda alguna en esta ocasión México sí va mucho más adelantado. Un saludo para nuestros hermanos de Nicaragua y de México, señores. La idea es apoyarnos mutuamente y estar unidos, ya saben, para que no nos coman los del otro lado, literal. Así que nos vemos en un próximo video, como siempre los estar leyendo aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo, no les cuesta nada y me ayudan un montón para que el algoritmo nos reconozca, nos comparta y esta comunidad siga creciendo. Así que ya saben, déjenos el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Chao, pues, háganle a ver. Nos fuimos.